Diosito vive mi corazón, Diosito vive mi corazón, Diosito vive mi corazón, Él es mi amigo de hoy. Oye Juanito, ven conmigo. ¿Para dónde vas? A la película. ¿Cuál película? Esa película mala, pero no digas nada mamá. No tengo miedo. No, miedoso. Cuidado mis ojitos al mirar. Cuidado mis ojitos al mirar. Por... Cuidado mis ojitos al mirar. Ándale, apúrate mano, vámonos a la escuela. No, no quiero ir a la escuela. ¿Por qué? Porque esa maestra es muy, muy... No, no lo digas. Pero ella es tan, tan... No, no, no. Cuidado mi boquita al hablar. Cuidado mi boquita al hablar. Porque Dios arriba está y todo escuchará. Cuidado mi boquita al hablar. Oye Panchito, ¿quieres oír un chiste? No. No. ¿No quieres oír un chiste? No, porque se enoja mi mamá. Pero es un chiste muy chistoso que me dijo. Ay no. Sí, sí, ven conmigo. Te voy a decir. Cuidado mis oídos al oír. Cuidado mis oídos al oír. Porque Dios arriba está y todo escuchará. Cuidado mis oídos al oír. Mira qué bonitas manzanas. ¿No tienes dinero? No tengo mano. Vamos a robarlas. ¿A robarlas? Sí, no nos está mirando. Cuidado mis manitas al tocar. Cuidado mis manitas al tocar. Porque Dios arriba está y todo mirará. Cuidado mis manitas al tocar. No vamos a la escuela, Panchito. Vamos a ir al parque. ¿Al parque? Sí, porque no me gusta la escuela dominical. No mano. Vámonos a la escuela dominical. ¿Por qué? Cuidado mis piecitos al andar. Cuidado mis piecitos al andar. Porque Dios arriba está y Él me mirará. Cuidado mis piecitos al andar. Yosito vive mi corazón. Yosito vive mi corazón. Yosito vive mi corazón. Él es el amigo mejor. Me lavo mis manitas con agua y con jabón. Se la presento a Cristo en humilde oración. Mucho cuidadito. Mira dónde vas. Oír la voz de Cristo en humilde oración. Por eso yo le canto así, por eso yo le canto así, por eso yo le canto así. Él es mi amigo mejor.